Esa music para bailar la cumbiamba Madre de los pescadores, carga al hogar con la luna Le cuenta sus insabores, sus olas y su fortuna Virgen de la Candelaya, la cumbia es carta general Uno dice que es amara, otro que es barranquillera Porque la cumbia es morena, porque la cumbia es sabrosa Porque la cumbia es morena, porque la cumbia es sabrosa Y todo el mundo con las manos arriba Y todo el mundo con las manitas, vamos arriba, 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 arriba Arriba, arriba, bien arriba, más arriba, arriba Arriba los novios Para mis amigos de HESA Music HESA Music La cumbia es carta general Crece en el cerro de La Popa Tiene acento de currampa De currampa la arenosa Uno dice que es amara Esta reina milenaria Tiene acento de currampa De currampa la arenosa Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Porque la cumbia es morena Porque la cumbia es sabrosa Porque la cumbia es morena 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 ¡Gracias!